musica chicos tambien lo que quiero decir es que cuando van a youtube y van a mi canal van a listas de produccion aca pueden encontrar mis videos, los videos que me gustan, los directos asi pueden encontrar mas facilmente las cosas de mi canal los mil choco videos de recopilaciones, bomber fiendes, desafíos de Clash Royale, juegos variados, sorteos videos de Clash Royale, los tops, los retos Clash Royale, los mods, los tutoriales abriendo cofres en Clash Royale y las video reacciones los dejo conmigo hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy estamos en un video de el desafío del triple delixir bueno chicos estoy muy aliado porque ganamos la primera parte ganamos ya el oro asi que no importa les aviso les aviso que este va a ser el ultimo video no del dia osea del dia y bueno conseguimos el oro eso es lo importante ahora solo hay que esperar suerte ejemplo suerte es como decir que hay que esperar suerte de que nos salga el mago eléctrico en la tienda el mago de hielo en la tienda que ya me lo quiero comprar y con todas estas porquerias acá juntadas del rival ya están jodiendo bastante el horno y el hielo van a joder porque si vos lo usas el hielo para ataque es una de las mejores cartas de ataque pero no no te tengo piedad amigo asi que ya te voy a tirar el golem y trio de mosqueteras y olvídate de que esta partida vos la puedas ganar ya tiro un trio de mosqueteras un baby dragon y me tira el hielo me tira el hielo eh acá 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 y justo chicos justo me da a igual que creo que voy a ganar la partida porque ahora el tronco el hielo esta de todo en mi campo asi que nos vemos amigo porque ya vas a perder a ver y listo perdes 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 una corona puedes hacer para tu clan yo no te voy a dejar y vamos gané la partida bueno ahí esta mi papá bueno llegamos a las 6 uno de los mejores desafios fue este ponerme este mazo y si este video llega a 6 likes podemos 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 hacer un video presentando a mi papá porque él sabe bastante de Clash Royale y cuando digo bastante es bastante está en arena 8 una arena que yo le digo que es mazo a donde vos te a veces te podes encontrar gente noob a veces te podes encontrar gente super hiper mega pro gente que se gemea ya en arena 8 empieza la gente que se puede gemear ya porque una cosa es que vos te gemes en arena 2 y no tiene un maldito sentido y otra cosa es que vos te gemes en arena 10 ponele vamos a hacer coherentes perros a ver trío de mosqueteras y lo único que necesito es que no maten al trío de mosqueteras poniendo una distracción no no ya está mataron al trío y el espíritu de fuego llega y pega y a ver no uy ya nos hacen la primera torre y a ver a ver a ver mago eléctrico verdugo a ver necesito ciclar un mago eléctrico ya porque tiene torre infernal así que va a ser casi imposible necesito 4 delixir listo listo 4 delixir el tema del mazo es que no tiene zap eso es lo malo si quieren pueden usárselo en el en su mazo porque puede puede ir muy bien como puede ir tremendamente resastroso si su rival puede usar una torre infernal claro el mazo usa y requiere poquitas legendarias cuantas hay verdugo solo 2 creo bandida si solo 2 eso creo porque no me voy a poner a contar todas las legendarias que hay en mi mazo a ver verdugo trío trío de mosqueteras y necesito 3 delixir para seguir vivo necesito 3 delixir 2 y me despido del desafío ya esta bueno aunque siempre hay que pensar lo positivo que hicimos uno de los mejores desafíos y alcanza para una torre no bueno hay que pensar en positivo hicimos una torre no que no hicimos no hicimos ninguna torre pero bueno hay que pensar en positivo hicimos uno de los mejores desafíos a ver si Merracha se puso mejor en los desafíos 8 bueno sigue igual y en coronas del clan como estoy ah en 18 muy bien en total hice 18 coronas en el desafío y bueno ahora hay que ver la recompensa que son dos guardias y bueno amigos espero que les haya gustado el video si es así suscríbanse dejen su like para el próximo video de desafíos bye